Asociación Profesional de Decisión de Casting de España que siempre está dispuesta a colaborar y a prestarnos el espacio a los eventos de la Academia. Nada, paso a presentar a Jordi Ballester, que no lo veo, que se me ha perdido. A poner en el gimino, lo que entras tiene hoy. Nos las gracias por acompañarnos en este día tan especial. Soy Trenucha Vidal, directora de casting, presidenta de ATICE, Asociación Profesional de Decisión de Casting de España. Bueno, queremos, como hemos dicho y no quiero que falte por nuestra parte, dar las gracias a la Academia Valenciana del Audiovisual por facilitarnos esta presentación en Valencia. Ya lo hicimos en el 2022 en la Academia de Cine de Madrid y en el 2023 en la Academia del Cinema Catalán. Hoy estamos aquí. Gracias a la FNAC por procurarnos este espacio y a la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianes por acompañarnos en dicho encuentro. Actrice nació en enero del 2021 y aglutina ya a unas 60 personas de la dirección de casting en ficción, publicidad. Que es nuestra moderadora, pues es actriz y directora y va a ser la encargada de llevar a cabo la moderación de este debate que vamos a tener a continuación de la lectura del protocolo del borrador. Es muy importante tener en cuenta que este borrador está muy vivo. Acaba de nacer y va a evolucionar de la misma manera que evoluciona el mundo. Es un placer estar en Valencia y disfrutar de la cercanía que tenemos con la ciudad y, por supuesto, con vosotros. Bueno, pues como hablábamos del protocolo, yo voy a hacer una presentación hablando de que un casting es un proceso de vulnerabilidad, especialmente para los talentos interpretativos. Además, se le añade una necesidad laboral urgente, dada la precariedad laboral. Vale, leo el número uno. El proceso de casting ha de ser un proceso transparente entre las partes implicadas, productora de dirección, dirección de casting, representantes y talentos interpretativos. De manera que todas las partes serán informadas sobre las decisiones artísticas y de guión de la escena que se va a trabajar en la prueba. En el caso de escenas de intimidad, productora y dirección deberán cumplimentar y firmar el documento de prevención de riesgo para el casting. Y irnos a la PB, a la BAB y, en especial, a Abdice, por convidarme a estar así con vosotros y moderar este acte. Y es especialmente gratos, sé que esteu grabando, para retransmitir, para todo el Estado, hablaré una miqueta, una barreja de la meua llengua propia y del castellano. Pero es muy grato escuchar los términos de la presentación de este borrador que hoy estáis haciendo aquí en Valencia. Es muy grato, sobre todo, escucharlo desde mi punto de vista, no puedo escucharlo desde otro lugar, ¿no? Como actriz veterana y repasar y escuchando las palabras de las compañeras, ponerme en situaciones que he atravesado en momentos en salas de casting, antes de llegar a ellas y fuera de ellas, pero concretamente en salas de casting. Vuestras palabras me han hecho viajar en el tiempo, ¿no? Aina Cimeno y Beatriz Indula. Bueno, pues hay que coger los micros ya para que no nos perdamos si hay grabación. Vale, pues os voy a presentar a cada una de ellas un poquito. Bueno, Beatriz Asi, ella se formó como actriz, es directora de casting desde hace más de 20 años y está formada en Coordinación de Intimidad. Ella es miembro de ABDICEM y la Coordinación de Intimidad se formó con Abby Kessel, que es una de las primeras figuras que empezaron a trabajar sobre este tema. Eso se abrió como toda una avalancha del movimiento Me Too, que no viene del 2016, que viene del 2006, iniciado por Tarana Burke, una mujer negra, que empezó a acuñar este Me Too denunciando el acoso y el abuso que recibían mujeres y especialmente en su contexto mujeres negras. Entonces, claro, tenemos que tener muy en cuenta como de dónde viene todo esto. ...también que tienes que integrar en tu quehacer, que es tu condición de mujer joven, negra... ...madre... ...madre en una sociedad que racializa. Háblanos también desde ahí, por favor. Bueno, muchas gracias, lo primero, por invitarme. La verdad es que estoy súper feliz de estar en este encuentro en Valencia, ¿no?, que es como estar en mi tierra y venir como parte de la industria. Me enorgullece muchísimo y más que también escucharos. O sea, el protocolo me ha encantado escucharos, me ha encantado también cómo lo has recogido. Porque, desde luego, es que todo lo que estáis diciendo me está fascinando tanto que no sé ni por dónde abordarlo, ¿no?, porque desde el punto que en mí me toca, que voy a ello, si cogemos esta horizontalidad de la que hablábamos al principio cuando lo escuchaba, he pensado, bueno, qué difícil la horizontalidad. Y luego he pensado, igual no es tan difícil, creo que es importante conocer... ... ¡Gracias!